Hoy estamos en el Aeroclub Argentino, acá en Gregorio de las Ferreres Y bueno, estoy mirando acá un hangar espectacular Aquí hay unas máquinas Es una máquina muy antigua, es como mi motor Es como el control Un generador de luz, algo así parece Está muy bueno Parece que tiene que ver algo con la corriente Me he ido lentigo La verdad que está re bueno ese lugar, pero lo que más me gustó de todo eso es la torre que tenían para mirar las avionetas, para mirar las aviones Una torre de control sería Está muy bueno Voy tratando de mirar a ver si se puede entrar por esto, así que no Está totalmente cerrado Haciendo las cosas Nos vemos Apocalipsis Trabajo Trabajo Bueno, hoy encontré una casa abandonada en el Aeroclub Argentino, así que ahora vamos a descubrir a ver qué es lo que no tiene para mostrar. La verdad no tengo ni idea qué era esta casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y bueno. la verdad. la verdad. Gracias por ver el video. la verdad. ¿Quién puede ver el video. la verdad. 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 de emergencia aquí nos vamos retirando de este avión la verdad espectacular muy bueno la verdad espectacular aparentemente esta madera era una madera de las puertas tiene la misma forma que la puerta así que bueno vamos a ver si nos podemos ir yendo y